¡Ja, ja, ja! Nueve veces a la semana, por ciudades a lo largo y a lo ancho de la nación más grande de la Tierra, multitudes de ávidos ciudadanos soviéticos se reúnen para contemplar un espectáculo inmemorial, mágico y maravilloso. ¡Losia, Saúl y Rusia! ¡Porto ya! ¡Hombre! En los turbulentos años que siguieron a la revolución bolchevique, el circo fue nacionalizado por obra del propio Lenin. Fue en 1919. Hoy, en el ámbito de una sociedad que exige la disciplina y la conformidad, el gobierno soviético protege una forma de arte en la que la imaginación alcanza altos vuelos y la fantasía encuentra magnífica expresión. Entre bastidores y en la pista, en los caminos y en los ensayos, este es un mundo de lentejuelas rutilantes y de sudor. El trabajo de la práctica constante. La emoción de lo inesperado. El arte y el bullicio que existen dentro del circo soviético. El circo ruso por dentro. El arte y el bullicio que existen dentro del circo soviético. El arte y el bullicio que existen dentro del circo. En la Unión Soviética, las artes tienen sus raíces en un pasado de siglos. En la tierra que inspiró la música de Tchaikovsky, el teatro de Chekhov y el ballet Bolshoi, el circo se considera un arte de igual categoría. El circo ruso se desarrolló a partir del humilde espectáculo de los funambulistas, malabaristas y osos amaestrados capturados entre los muchos que antaño vagaban por los campos de Rusia. Hoy en día, el circo de Moscú no es más que uno entre los 70 circos ubicados permanentemente en edificios por toda la URSS. Más de 70 millones de rusos van al circo anualmente pagando menos de 500 pesetas para dejar sus preocupaciones diarias y sumergirse en un mundo cautivador. Curiosamente, nadie se sienta a más de 25 filas de distancia de la pista, que en el circo ruso es siempre única. El gobierno concede generosas subvenciones para mantener un circo de gran vitalidad. Soyuz God Cirque, el gigantesco organismo que lo administra, emplea a 18.000 personas, entre las que se incluyen 6.000 artistas. Respetados y admirados, estos reciben mayores ingresos y mejor consideración social que cualquier otro ciudadano, con excepción de los grandes científicos y los funcionarios gubernamentales. Muchos edificios circenses son estatales. Este está equipado con pisos que en cuestión de minutos pueden ser de hielo, de agua o de suelo firme. Los espectáculos se combinan y se vuelven a combinar para formar 100 compañías que se mueven por todo el país como piezas de ajedrez. Los artistas han elegido el circo como modo de vida. La pista es su hogar. Muchos de ellos pertenecen a dinastías circenses. Como sus padres y sus abuelos, se criaron, se casaron y tuvieron hijos bajo la carpa. Desde el día en que actúan profesionalmente en la pista, obtienen una garantía de 20 años de trabajo y pensión de vejez sin perjuicio de que continúen actuando. En un país en que la libertad de viajar está restringida y la expresión artística limitada, ellos pertenecen a una minoría de afortunados. Llegarán a viajar mucho en el curso de su carrera y los mejores de ellos actuarán en el extranjero. Apasionadamente comprometidos con su arte, cada día dan el máximo de sí mismos para divertir y complacer al público. De ellos, algunos proceden del mundo de la gimnasia y algunos crearon su propio espectáculo, pero la mayoría empezó su carrera en un tranquilo barrio de Moscú. Aún hoy, los jóvenes ilusionados y ambiciosos se siguen formando en la Escuela Cirucense de Moscú. Fue fundada en 1927 por un grupo de artistas que empezaron a enseñar en carromatos de circo abandonados. Había de ser la primera escuela circense estatal del mundo. El corazón del moderno edificio es una pista de circo. Cada año se presentan a las pruebas mil jóvenes, de los cuales solo pasan 70. Sus profesores son fundamentalmente artistas retirados, dedicados a impartir una intensa instrucción individual. A esta escuela asisten también jóvenes de países políticamente afines. Este año hay 40 estudiantes extranjeros, entre los que se cuentan 22 de laos. Los progresos de cada uno se evalúan de manera constante. A todos se les enseña una gran variedad de habilidades clásicas. Ballet, acrobacia, equilibrismo y el arte del payaso. Los estudios comprenden, entre otras disciplinas, la historia del circo, además de las asignaturas propias de la escuela secundaria. Andrei Kirushiln es hijo de artistas de circo. Nació en Kiev porque, como él dice, cuando llegó el momento, mis padres estaban de gira. Ellos le animaron para que ingresara en la escuela circense de Moscú. Igual que otros aspirantes, tuvo que examinarse de malabarismo y acrobacia y pasar un examen médico. Andrei pasa 20 horas a la semana ensayando un número que él y otros cuatro alumnos crearon el año pasado. Su actuación servirá para cumplir con uno de los requisitos para graduarse. Si tienen suerte, este espectáculo servirá para su lanzamiento profesional. En abril, en un día llamado Subotnik, dejan a un lado estudios y ensayos. Subotnik significa Día del Trabajo por el País. Ese día, en toda la Unión Soviética, trabajadores y dirigentes, estudiantes y profesores, dedican un sábado a lavar la cara a sus lugares de trabajo. Es como una limpieza de primavera nacional, en la que estos jóvenes quitan respetuosamente el polvo a las estatuas y retratos de los artistas que asistieron a la escuela antes que ellos, como el gran payaso Oleg Popov. En junio, toman parte en una gran función de gala que dura dos semanas. El público paga por asistir a ella. Es el primer atisbo de lo que puede ser la futura vida de cada uno. Su espectáculo recibe el rítmico aplauso característico de un auditorio soviético para expresar el máximo entusiasmo. Pero aún están en periodo de aprendizaje. La enseñanza y la crítica continúan. La instructora de Elena Drogaleva le enseña cómo hacer una reverencia. Le aconseja, hazlo más despacio y sonríe ampliamente al final. Desde el momento en que un artista se prepara para su debut profesional hasta el instante en que hace su última reverencia, se pone a su disposición todo lo que necesita. Aquí, en el taller estatal de artistas circenses soviéticos, se confeccionan unos 2.000 trajes al año. Aquí, estos estudiantes de la escuela circense se revisten de lo que será el distintivo de su futuro. Cada verano, las carpas circenses brotan como hongos en el paisaje ruso. Como una banda de flautistas pintarrajeados, los payasos se valen de suerte para llevar a la gente hacia el Parque Gorky de Moscú. Los malabaristas, sus condiscípulos, han venido hoy para decir adiós. Los muchachos tienen que servir dos años en el ejército después de graduarse. Elena ha decidido unirse a ellos. Actuarán en un grupo militar de espectáculos. Hay felicitaciones, buenos deseos y cábalas sobre el destino que le espera cada uno dentro de la vida del circo. Boroshilovgrad recibe su nombre del líder político y militar Klyment Boroshilov. Es una ciudad industrial más de Ucrania, un centro fabril que los turistas casi nunca visitan. Pero tiene un edificio circense y su hotel para el circo. Durante varias semanas de esta fría primavera, aloja a un diplomado de la Escuela Circense de Moscú, que es uno de los más famosos payasos del mundo actualmente, Oleg Popov. La infancia de Popov fue difícil. Su padre murió en 1942 y Popov dice que pasó mucha hambre durante la guerra. Ante un monumento cercano a Boroshilovgrad, Popov rinde homenaje a los millones de ciudadanos soviéticos que perdieron la vida en la Segunda Guerra Mundial. Los rusos la llaman la Gran Guerra de la Patria y su recuerdo está aún muy vivo en el corazón y en la mente de todos. En los años transcurridos desde aquel cataclismo, la vida de Popov ha cambiado radicalmente. De muchacho practicó algunos deportes, trabajó para el periódico Pravda y frecuentó la Escuela Circense de Moscú. En 1946 fue admitido para estudiar en la escuela. Hizo su debut profesional a la edad de 19 años como volatinero en la cuerda floja y malabarista. Hasta que un día le llegó su oportunidad de la forma más típica en el mundo del espectáculo. Un payaso se puso enfermo y Popov le sustituyó. Su ingenio para los gags cómicos y sus muchos otros dones le catapultaron rápidamente hacia el estrellato. No tardó en actuar en el extranjero. El semanario norteamericano Newsweek dijo sobre una de sus actuaciones, el gran Popov pone todo el espectáculo en órbita. Tras casi 40 años en la pista, aún viaja por el mundo, ensaya diariamente y actúa seis noches a la semana más tres matines. Él dice que la vida de un payaso es su arte. En el excitante ambiente de la pista, Popov está siempre innovando y perfeccionando. No obstante, siempre encuentra tiempo para compartir su sabiduría con las nuevas generaciones. No obstante, no obstante, no obstante. ¡Suscríbete al nuestro pueblo! Popov se inspira en el arte de Charles Chaplin. Sin un maquillaje exagerado, crea un personaje que es, según dice él, un tipo feliz, simple y quizá un tanto sentimental y romántico. Su profesionalidad es infatigable. Nunca cesa de ponerse a punto. Y en el sentido de que se dirige el nombre, Pero igual que comenzó su carrera, mostrando sus habilidades para el malabarismo y la cuerda floja. Como ocurre con todos los grandes artistas, parte del talento de Popov consiste en hacer que lo difícil parezca fácil. Del personaje que representa ha dicho, decidí hacer de Iván el imbécil, pero luego resultó no tener un pelo de tonto. Al mismo tiempo quise crear un hombre actual con cierta dosis de astucia, de malicia y de buen humor. Creé así esta figura para que la entendiese bien el hombre de la calle. A medida que avanza el espectáculo, los operarios montan y desmontan los aparatos en la pista única. En los intervalos, los payasos se encargan de distraer y divertir al público. Por esta razón, Popov puede aparecer diez o doce veces durante una función. Popov se hace todavía su propio atrezo y adiestra a los animales con los que trabaja. En este número, el perro se pasa de listo y se queda Roque después de haber bebido más vino de la cuenta. ¿Está bien? En el descanso, Popov se mezcla con el público en el vestíbulo. Su encanto deleita a los jóvenes como antaño a sus padres. Saber comunicarse con la gente sencilla y humilde y haber adquirido el papel de embajador de buena voluntad en el extranjero le han hecho merecedor de beneficios que pocos rusos consiguen. Su sueldo es varias veces superior al del artista normal y posee una hermosa vivienda en Moscú más una de las residencias campestres a las que sólo tiene acceso la élite soviética. Popov, que está casado con una artista de circo y que es padre de un artista ya jubilado, podría haber abandonado la pista hace tiempo, pero prefiere seguir trabajando. Lo que ocurre, dice, es que se te mete en la sangre una pizca de venenillo y una vez que estás infectado, la enfermedad es incurable. A Popov se le ha calificado como un genio en el arte de la comicidad. En uno de sus números favoritos, él y su compañero hacen reír basándose en el dolor y el miedo que todos experimentamos. ¡Cajatorias! 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 ¡Aplausos! ¡Suscríbete! Por sus excepcionales dotes de payaso, Popov ha recibido una de las más estimadas recompensas del país. Artista del pueblo de la Unión Soviética. Pero es trabajando como él se supera. Sin chistes, dice, sería imposible vivir en este mundo. En una zona desértica, a sólo unos kilómetros de las montañas que forman la frontera con Irán, se hallan las ruinas de Nisa, capital de la antigua partia. En este escenario dejaron su huella a Alejandro Magno, Gengis Khan, Tamerlán y los guerreros árabes. Aquí las tropas zaristas erigieron un puesto avanzado en 1881 y desde 1924, al formarse la República Soviética de Turmenistán, este estado centroasiático ha formado parte de la Unión Soviética. Aún hoy día pervive una aureola de antigüedad en los mercados, donde los turcomanos venden las mercancías que les han hecho famosos durante siglos. En un caluroso día de primavera, en Ashabad, la moderna capital, la juventud acude para contemplar un desfile circense, el primero que se ha celebrado aquí. Esta remota avanzadilla presume de poseer el edificio circense más moderno del país. El festival se vivifica con melodías que han sonado a lo largo de siglos y siglos de la historia de Asia Central. Jóvenes ataviados con trajes regionales ejecutan danzas turcomanas. Sobre el atuendo tradicional destacan las bufandas rojas que distinguen a los jóvenes pioneros, miembros de una organización juvenil comunista. La exótica mezcla de feria callejera europea, desfile circense a la americana y música turcomana produce un vistoso espectáculo. Detrás del escenario, un hombre que se crió en una casa cercana a la carpa circense y que se rebeló contra su familia para unirse al circo, se prepara para la matiné del sábado. Se llama Mijail Bagdarasov. Empezó de operario y llegó a domador de fieras. Su sueño dorado es que su hijo Arturo siga sus pasos. El muchacho le acompaña en sus viajes, lo que le hace cambiar de escuela de 8 a 12 veces al año. A la edad de 9 años, este es ya su mundo. Bagdarasov quiere que Arturo ingrese en la escuela circense para que, como él dice, se haga un artista completo, no un simple domador de fieras como yo. Pero cuando yo le pregunté si se podía imaginárselo figurando en un cartel con su padre y junto a los tigres, Arturo me respondió sin vacilar que sí. ¿Serio? ¿Sí? ¿No? ¿Este tigres, por qué? No. Trabajando con gatos gigantes de reacciones imprevisibles, Bagdarasov se enfrenta al peligro todos los días. Estoy enamorado del circo, dice. Y a todo hombre enamorado le es difícil decir por qué. ¡Vamos, también! ¡Vamos! En este arriesgado número presenta tigres, leones, leopardos y pumas. A todos los maneja con destreza y evidente placer. Aunque cada número dura solo unos minutos, cuidar a docenas de animales exige una atención constante. Cuando el calor es agobiante, el agua sirve para refrescar a los tigres y al mismo tiempo para limpiar las jaulas. Arturo permanece siempre como una sombra junto a su padre para aprender todo lo que pueda. ¡Ale! Pero hasta ahora, Bagdarasov no ha permitido que el niño pase a la pista. ¡Ale! 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 Bagdarasov ha sido herido de gravedad varias veces. Magulladuras en la cabeza, desgarro de garganta y pérdida de un meñique por mordisco. Y ha sufrido tantas heridas de las que él llama a insignificantes que ha perdido la cuenta. Desde el exterior de la jaula, sus ayudantes están siempre vigilantes para distraer a las fieras en caso de peligro. ¡Ale! 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 Aquí, por primera vez, invita a Arturo a entrar en la pista. Pregunta al chico si tiene miedo. Y si está preparado para probar. ¿Puedes hablar conmigo? ¡Puedo! ¿Vamos a jugar conmigo hoy? ¡Sí! ¡Ale! Lo primero es instruir al chico en el uso del látigo. Este no es para azotar a los animales. Su restallar es un medio eficaz para controlarlos. ¡Suscríbete! 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 Una vez que Arturo se ha acostumbrado a estar en la pista, se suelta a los tigres jóvenes. ¡Bravo! ¡No se mueve! Bagdasarov dice que la mejor edad para que un tigre entre en contacto con su domador es al año y medio. Para iniciar el proceso de mutua confianza, pide al muchacho con dulzura que acaricie al tigre. Bagdasarov dice, tengo que ayudar a mi hijo para continuar siempre en el circo. Creo que hasta que mi corazón dé su último latido, perteneceré al circo. Y confía que a Arturo le pase lo mismo. Llegada a la estación ferroviaria de Minsk, capital de Bielorrusia, Alexander Fritsch abre la caja de sus equipos. Inspirándose en la época en que los artistas y los animales desfilaban hasta donde se alzaba la carpa, ofrece a los curiosos un anticipo de su número. Fritsch ha trabajado antes en Minsk, conoce bien sus calles. Se va a unir a un grupo que ya está actuando en el elegante edificio circense. Para cada nuevo compromiso necesita adiestrar a alguien que le sirva de ayudante en la pista. Fritsch pasa horas con los músicos y los técnicos para que se ajusten perfectamente las diferentes piezas del rompecabezas. En la parte en la parte en la parte de su número de liga. Aquí, 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 aquí... ¿Realmente? ¿Vale? ¿No? ¿Vale, dí? ¿Vale? A ver… ¿Lo has visto? una de las razones por las que fris ama tanto el circo es porque le da la oportunidad de trabajar con niños aquí en el palacio de deportes del sindicato de trabajadores ferroviarios los jóvenes de la localidad estudian las artes del circo fris dedica parte de su tiempo a instruirles y en todas partes hay comisidad hasta en un sombrero. Los jóvenes están muy orgullosos de poder presentarle un número vistoso que han preparado para una representación de aficionados. Con ocasión del estreno, Frisch ha invitado a algunas de las jóvenes promesas para que contemplen la función entre los bastidores del Palacio de Deportes. Para estos jóvenes llenos de ambición por hacerse profesionales, esta es la primera oportunidad de ver la vida del circo entre bastidores. Frisch explica que hasta el menor detalle tiene su importancia para la preparación y representación del número. Frisch dice que ha sentido pasión por el circo desde el día en que su padre agarró tres patatas de la cocina y empezó a hacer malabarismos con ellas. Soñó con conseguir cualquier trabajo en el circo. Cuando logró hacerse su alterno, Frisch llevaba la escoba en una funda de trombón para que todos pensaran que ya era un artista. ¡Soy la campana de trombón que un lisas! ¡Fiuas Simkaev! ¡Kirpiches la simfonia para un barabon abierto de la orquesta! ¡Lorenzo, el exhibit con un artista de circo ¡Alicsandr Frisch! para este número se inspiró en una fotografía donde se veía a un artista checoslovaco haciendo malabarismos con bloques Frisch practicó por su cuenta y para ello se retiró a un bosque porque sus vecinos no aguantaban el ruido de los ejercicios ¡Ah! Estando cierta vez de gira en Tokio se le cayeron algunos bloques entre el público al instante los niños japoneses corrieron a recogerlos y entregárselos desde entonces los niños participan de manera especial en este número ¡Ah! 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 Es esencial, dice, que los niños vean por sí mismos que aquí no hay secreto estos son simples cubos de jardín de infancia sin imanes ni artificio alguno me gusta mi trabajo, dice Frisch no hay nada comparable a pisar la pista sentirse bajo la bóveda del circo y contemplar al público allá arriba un viaje a través de los tupidos bosques de abedules de Ucrania Occidental aquí vemos a Vilen Golovko director de un grupo de trapecistas llamado Las Drullas su suegra y su esposa están totalmente ocupadas con el nuevo crío de los Golovkos este es el primer viaje que los Golovkos hacen desde que nació el niño el mundo será diferente para ellos de ahora en adelante en Moscú, componentes de la compañía y sus familiares suben al tren para iniciar un viaje de 21 horas es parte de la peripecia que caracteriza a la vida del circo parece como si Lena estuviera preparando ya al tierno Vilen para empezar su carrera de trapecista el viaje termina en la ciudad de Ljubov esta ciudad que forma parte de la Unión Soviética desde 1945 es la antigua capital económica y cultural de la Ucrania Occidental durante 600 años Ljubov fue escenario de guerras entre distintas potencias y religiones no obstante, los monumentos y edificios que quedan de cada nación y de cada época se conjuntan para componer una hermosa ciudad que parece el escenario apropiado para una opereta europea Vilen empezó su carrera circense en esta ciudad ahora enseña a su esposa la encantadora y antigua plaza del mercado su carrera circense en esta ciudad hay un saludo bueno, esta en esta ciudad vamos a ver pues ya pues ya vamos a ver pues ya vamos a ver como como vamos a ver nada ¿Viuge vamos a ver vamos a ver vamos a ver Las grullas viajan con casi una tonelada de material necesario para su espectáculo. Montarlo es una tarea laboriosa y minuciosa. Un representante del circo examina con rayos X los aparejos por si hubiera indicios de fatiga del metal. Está en juego la vida de los trapecistas. Los mismos ejecutantes, sus cuatro técnicos y un ingeniero colaboran en la tarea de montar la estructura. El cabrestante que viaja con ellos es esencial para ejecutar el espectáculo. Tras ocho horas de intensa preparación, se ponen a prueba los aparejos. Cuando todo funciona adecuadamente, puede empezar la semana de entrenamiento que se les concede. Pero ahora hay un momento para relajarse. Rodeado del cariño de su gran familia, Este pequeñajo da los primeros pasos hacia lo que puede ser su futuro. Las grullas llegaron a Lugov poco antes de la fiesta del trabajo. El día en que los trabajadores socialistas de todo el mundo hacen demostración de su solidaridad. Los miembros de las grullas participan en la vida de la comunidad donde quiera que se encuentren. Una celebración de este tipo es un lazo que les une a la gente de la localidad y a la nación entera. El hogar El hogar de los artistas circenses durante la mayor parte del año son hoteles en los que el gobierno les proporciona alojamiento. Como viajan con el bebé y con la madre de Lena, a los Golovcos se les facilitan dos habitaciones en el Hotel Arena contiguo al circo. Lena tiene derecho a un permiso de maternidad de 18 meses de duración. Pero ella dice, no me veo sentada todo el tiempo en casa. Es verdad que mi hogar y la familia son importantes, pero mi trabajo es mi trabajo y yo quiero hacerlo bien. Sin embargo, su madre se marchará pronto y el circo no se hará cargo del bebé hasta que tenga un año. Lena confía en llegar a un arreglo con otras madres jóvenes del circo. El padre de Vilen fue trapecista. Dice que le bautizaron arrojándolo sobre un trampolín. Igual que su padre Vilen estudió en la escuela circense de Moscú. Pasó más de un año buscando una mujer para el número. Al fin, Lena, una gimnasta que soñaba con entrar en el circo, se presentó a las pruebas. El nombre de Grullas alude al simbolismo de estas aves en una canción rusa sobre la Segunda Guerra Mundial. En el día de la victoria, mientras rinden tributo a los caídos, su letra resuena en la mente de todos. A veces me parece que los soldados nunca fueron enterrados en la tierra a la que pertenecen, sino que se convirtieron en blancas y gráfiles grullas. Aún hoy, vuelan surcando los cielos. Durante cinco años, Vilen y un director trabajaron para componer este espectáculo único de las grullas. Es dramático, poético y cuenta la historia como lo haría una danza, valiéndose de la red como tablado. Vilen y un director trabajaron para componer este espectáculo único. La historia requiere algo más que la proeza atlética. Para llegar al nivel artístico, dice, hay que despertar el alma de las personas. Todo el mundo tiene un alma, pero la de algunas personas está dormida. Y no es artista el ejecutante sobre la pista cuya alma está dormida. Al cabo de una semana, llega por fin la primera función. Conforme se aproxima el momento del espectáculo, el ambiente hierve de excitación. Lena se unió al número de las grullas hace siete años. Nunca pensé que iba a ser la esposa de Vilen, dice, pero el tiempo pasó y mis pensamientos cambiaron. Los dos comprendimos que deberíamos permanecer juntos siempre. Juntos, se dirigen a la pista que tanto significa para ellos. El timbre indica que quedan unos momentos para prepararse mental y físicamente. Al comienzo del número, las grullas vuelan en formación triangular. Las almas liberadas de la guerra de los soldados, transformadas en grullas, ascienden a los cielos. Lena representa a uno de los heridos. Otras grullas le ayudan a subir al cielo. Los dos sonidos. Las almas liberadas de la guerra. Las almas liberadas de la guerra. Los verdades de la guerra. Las almas liberadas de la guerra. ¡Gracias! 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 Las grullas reciben el reconocimiento a su compromiso, preparación y dedicación. Toda una vida de satisfacciones artísticas se extiende ante el grupo de las grullas. Otra generación de jóvenes ejecutantes entra ahora en la arena profesional. En este círculo seductor, sus fuertes cuerpos están siempre controlados. Las fieras son nuestros mejores amigos y reinan la alegría y las risas. Practicantes de un arte antiguo y universal, estos extraordinarios artistas hacen que todo mortal corriente pueda evadirse de las realidades de la vida cotidiana. En las repúblicas de la Unión Soviética y en todo el mundo, la lengua que hablan se entiende sin palabras, porque la belleza, el ritmo y la destreza saltan las barreras de las generaciones, de la política y de las nacionalidades. Señoras y señores, niños y niñas, estos son los grandes artistas que les han revelado la magia del circo soviético por dentro. ¡Gracias! 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 Chicos! ¡Gracias! Gracias por ver el video